Estamos en la cumbre del Tacaná, Catanango, Volcán de Fuego, Volcán de Agua y esto es Ticofam. Vinimos a Guatemala a un paseo de unos días, subir cumbres con estos caminantes. Síganos de Ticofam, denle like al video, suscríbanse de una vez, ojalá les guste. El que se viene escapado del trabajo y sin avisar el jefe, me gusta el nuevo grado. No tenemos que bajarnos del bus y cargar las maletas como unas tres o cuatro cuadras, porque en esta zona no es permitido circular con los vehículos, o no sé si son vehículos pesados, porque veo que sí hay vehículos medianos circulando y está haciendo frío. Pero está bonita la aventura, aquí se perdió este gato, desde acá solo ven. Bueno, aquí hacemos tienda, ponemos acá, tienda de campaña, vamos para acá. Este es el campamento base aquí en esta calle. No, 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 no. Ya vamos saliendo del hotel y después de ver el almuerzo estuvo muy rico. Ahora lo que estamos haciendo es de vuelta al bus, llevando las maletas, y de aquí pasamos al supermercado a comprar suministros para las 3 comidas de mañana, que ya subimos al Tacaná, y donde vamos a acampar a la noche, va a estar muy chida, yo estoy muy ilusionado, y nervioso también, pero, con todo este peso que llevo, no creo que, que tenga problemas de subir, no creo, aquí llevo como 15 kg de este retín, aquí como 12. Estamos en San Marcos, muy próximos a llegar al hotel, pero hicimos una parada no gasolinera, Bueno, para la técnica, está haciendo frío, y vamos a ver, ya le digo cuánto estamos, 3177 metros sobre el nivel del mar, pero a mí me encanta este frío, entonces está placentero. Gracias. 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 Outta la otra parte de la calle. Creo que lo he compro, como los 25. Muy bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Ay, gracias. Gracias, señor. Guau. Vamos a pasar a México. Quiero unos tacos. Chicos, chimichangas, las gringas, y en los burritos, y aquí, ese es el mojón con el que pasamos a México, bienvenido a México, eso, eso, bienvenidos, hola, hola. Ya monté mi tienda, para los que quieran saber está la Rainbow de Tarb Tent, rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y listo, terminamos este reto del Takaná. Y mañana estamos en Tejutla. Buenísimo. Gracias. Para el abuelito de los volcanes, Tahumulco. ¡Bendito sea Dios. ¡Bendito sea Dios! Estamos llamando a un ave que es de apellido Steller. ¿Cómo se llama? Vean, está saliendo el sol. Subamos un poco, acá se ve. Están a recargarme. ¡Bendito sea Dios! 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 Taca nada, por allá. Y ahorita ya vamos a Combre, listos, a la Combre más alta de Centroamérica. ¡Eso! ¡Eso ya está! ¡Venga, chau, Adán! ¡Que descubres! ¡Vamos allá! ¡Abalito! ¡Woo! ¡Eso ya coge la gorra! Una gorra y otra sin gorra. Sí, la otra con gorra. ¡Ay, Don Carlos! Bueno, qué emoción, la verdad. Aquí TicoFam, desde la Combre más alta de Centroamérica. Todo es impresionante. De verdad, una realización. Un reto cumplido. Y la mano de Dios guiándonos. La verdad, qué aventura, qué experiencia y qué bendición. Y TicoFam los trajo acá. Y aquí estoy con mi familia, mi corazón, mis hijos, mi esposita. Los quiero mucho, los amo y un día venimos todos acá. ¡Vamos allá! 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 Unos 300 a 350 años de su última actividad. Entonces, realmente en toda nuestra cadena volcánica que vemos hacia acá, todos nuestros volcanes no están dormidos. Están despiertos y créanme que tienen actividad. Me refiero no solo a la actividad volcánica, sino que como todas las noctuales están vivos. ¿Verdad? Entonces, sienten tanto la buena vibra como las malas acciones que a veces cometemos. ¿Verdad? Y realmente, pues, estar aquí hace que uno se sienta, pues, más grande, más alto y de todo. ¿Verdad? Entonces, disfrútenlo. Yo veo que sí ya lo han hecho y, pues, ahorita el descenso, como les digo, vamos a hacer collado. Vamos a ir haciendo todo el recorrido por allá. Ahorita vamos a darle una vista como es. Vamos a tener de frente al volcán de Tacaná. Vamos a tener unas vistas allá. Mira usted, mira. Ya es volando. De aquí, de aquí. 4 horas de frente. No está. No. No, 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 no. 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 Qué bonito cráter, ¿verdad? Es que allá en Costa Rica cuesta ver los cráteres. Exacto, que uno lo puede ver, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la zona. Lo que nos decían es que para los botes que hay un servicio hay que esperar a que se llene. Se puede atrasar un poco la gente. Un grupo así vale la pena enviar una lancha mirada. Que el chino se llene, que hay un servicio hay que esperar a que se llene. Piense de la zona. Para conseguirme. Que el chino se llene. 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 ¡Vean, vean! Este es helado de sorbetera, hecho todas las mañanas, todas las que se levantan en la madrugada a batir toda la crema, y este sale 5 quetzales, es de naranja. ¿Están calientes? No, los helados. No ha ido nunca ahí. ¿También? Sí, las dos, las dos. Pensé que suena la chancla. Y ya terminamos la visita a San Juan de la Laguna, ya se está poniendo una neblina al fondo interesante. Parece que el servicio me decía que termina de darse a las 6 de la tarde, y que aquí circula la lancha, no importa si es temporal. Pero sí, hay una neblina al otro lado, bien fuerte. Está muy bonito el lugar, muy interesante todo. Las calles, los tuk tuk, recorriendo todo. Y la gente muy linda. Ahora de aquí vamos a pasar a, creo que vamos para Antigua. A quedarnos una noche, y mañana vamos a Catenango. A subir el volcán, vamos a quedarnos ahí una noche, en unas chalets o ranchos, para subir en la madrugada del sábado, a la cima de la Catenango. Pero la noche anterior, vamos a ir a la montaña de fuego. Pues sí, ahora seguimos esta travesía lindísima de Guatemala, que está demasiado épica. Y si ya nos ha quedado aquí en Tekofango. ¡Adiós! 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 ¡Felices! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No sé si ves el hielo! ¡No, coño! ¡No tengo problema! ¡Vuelve! ¡Ya hay una cintura! ¡Sentadita primero! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y después! ¡Después de vos pirras! ¿Verdad? Porque yo ya... Jesús, Jesús se mueve ¿Cómo me tiro yo ahí? Ah, ok, ok, ya Listo, eso, gracias ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! En Catanango, unos 7 kilómetros, se recorrió más largo que vamos a hacer en este reto Y el último reto que tenemos en este paseo ¡Qué belleza! ¿Verdad? ¡Qué lindo, Gerardo! ¡Uy, sí! ¡Vean los sembríos! ¡Cultivo! ¡Fueron cartuchos! ¡Fueron cartuchos! ¡Fueron cartuchos! ¡Amo a Catanango! Y este perrito nos ha acompañado ¡Satricina! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Fueron, les están viendo bienvenidos! Estamos subiendo unas gradas Pero no son las gradas, ¿verdad Rasta? No Estas no son Esto es para calentar apenas Ya tenemos volcán de agua Esta es una ruta en la cual suben 4x4 Wow, hubiera sabido No me dijiste, era hasta Hemos tenido ese secreto Wow Hemos llegado a lo que llaman la garita Los puestos de Descanso se llaman garitas Y esta garita es para registrarse Ahora sí Con Tu lugar Van a tomar los datos Y nosotros seguimos recto Porque eso se encarga Rasta ¡Vamos ahí! Me está recibiendo ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Se está recibiendo? Sí ¿Se está recibiendo? ¡Vamos ahí! Por eso es que cortan tanta leña Ya hay camino ¿Tú ves? la caminata fue como unas 6 horas 40 y luego fueron a llamar al palo para que le pegue al perro a la hora de llamar al palo y luego fueron a llamar al palo Gerardo esta la comida rojo la agarraste ya y luego tenemos que tener demasiada suerte agarrarlos y el cerro ya y luego ya esta la comida esta bien si si vamos para ver si vea vea ay vea eso es lo que se dice la noche de carreté comida comida y bravo es tu voz esta Gracias. Vamos a entrar. Camino al volcán de fuego, nos vinimos algunos a hacer la caminata, tardamos unas tres horas en un sub y bajo, y llegamos al volcán y a ver el atardecer. Y con la idea de ver las erupciones ya entraron a la noche, con el fío que va a hacer ahí. ¿Esta es una caminata moderada? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Alobio? La doble. La doble. No entendí, pero bueno. ¿Eso qué dijo Rasta? La doble. La doble. Ah, la doble. Ah, la doble. Exigente. ¿Eso qué es Rasta? ¿Una casita? La cosa es que no es ni moderada ni avanzada, es doble avanzada. Vamos a intentarla, a ver si aguantan las piernas. Vamos a la horqueta. Al fondo volcán Santa María. ¿Cuál es ese cuál es? Acitlamos. Acitlamos. Oh, my God. A ver si ya le hemos dado la vuelta. Una explosión inmensurable. Es que no tenía palabras que decirte. Inabarcable. Esa estuvo fuerte. Wow. Esa estuvo fuerte. Esa estuvo fuerte. Esa estuvo grande. Estamos muy cerca del cono del volcán de fuego Y vamos a pasar acá un poco más, vamos a ver si llegamos ahí Pero también es un riesgo Porque si erupciona el volcán, tira piedras Y se rastra que ahí está, piedras caer muy cerca De hecho yo también vi los que vi Entonces diríamos que vamos un momento y bajamos Excelente cumbre, de verdad, me encantó esta Emocionante Esa es todo bueno Esa es la que fue la que pedí Parece un ángel, que chida Ahora parece un perdido de acuerdo, de arriba a fuera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver El atardecer está impresionante. 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 nos falta todavía una parte de la cuarta cumbre que es el descenso verdad siempre es muy importante eso tomarlo muy en cuenta ya que es muy importante tanto las subidas como la bajada entonces cuídense mucho para bajar, tenga mucha precaución y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!